Los enfermeros son ayudantes del médico, así lo considera el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de la Seguridad Social, una legislación con 50 años de antigüedad que provoca perjuicios profesionales a los enfermeros de la comunidad valenciana. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, se ha reunido con diputados de las Cortes Valencianas para derogar el estatuto y cambiar la definición sesgada de las funciones de la enfermería. Desde el CECOBA recuerdan que ya se aprobó una proposición no de ley para este fin hace tres años, pero que aún no se ha materializado. Tirado ha transmitido la preocupación y la peligrosa inseguridad jurídica a la que se encuentran los enfermeros y exige el reconocimiento que requiere una profesión cualificada como la enfermería.